Nació en el año de 1976 el primero de cuatro hijos del doctor Enrique Carrillo y la señora Ángeles Romero. En esa familia crecería uno de los personajes más controversiales y polémicos de la televisión lagunera, Ángel Antonio Carrillo Romero. A los 17 años, por azar desde el destino, le llegaría la oportunidad para incursionar en los medios de comunicación en un programa infantil, que sería la puerta para adentrarse en este mundo. Y ahí, las cámaras fueran su mejor aliado. En esencia, yo creo que Ángel Carrillo es, en este momento, una persona que busca tranquilidad y busca templanza en momentos complicados. Pretende de pronto que no tomarse las cosas tan a pecho e irlas madurando e irlas exprimiendo como vienen, pues, ¿no? Ya estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle de Laguna, llegaría a su verdadero reto, el Canal 9, experimentando en el ámbito deportivo. De ahí a las noticias. Su verdadero terreno en esa área le daría las mejores experiencias de vida, que lo convertiría tiempo después en uno de los mejores conductores y periodistas más reconocidos de la comarca lagunera. Creo que en la adolescencia mi única ocupación era cómo vivir, pues, de pronto divertirme y experimentar cambios naturales de esa edad. Nunca en lo particular pretendí convertirme en alguien como serio, que sale a dar las noticias, que genera opinión. En la adolescencia, pues, yo creo que había momentos más importantes y álgidos como los proyectos con los papás por que no llegabas temprano a la casa o que, pues, te portabas mal en la escuela o que te ibas de pinta, ¿no? De un día para otro, la vida de Ángel Carrillo cambió. Llegaron dos seres humanos que harían de ese hombre una persona distinta, María Ángel y Paulina, sus hijas, criadas a base de buenos valores y de un matrimonio ejemplar al lado de su esposa Ruth. Yo creo que mi vida es un antes y después de un 23 de enero de 2004, cuando vi por primera vez a mi hija María Ángel. Mi vida se partió literalmente, es decir, el hecho de ver a una persona chiquita, con toda la fragilidad y, bueno, pues, yo soy papá cuervo, pues, digamos que los hijos de cada uno de nosotros, los que tenemos la fortuna de ser papás, son únicos, maravillosos y son los más hermosos de este planeta. Pues, la llegada de María Ángel fue como un parteaguas para yo orientar mis esfuerzos hacia otra área. La figura de Ángel Carrillo comenzó a crecer en el medio y en la región. Su nombre tomó fuerza y empezó a mover pensamientos, algunos buenos, otros no tanto. Su estilo rompió con la forma típica de hacer periodismo, una forma diferente, una forma de informar pero entretener a la vez, polémico en cada comentario, controvertido en cada espacio que aparecía. Eso también le traería problemas en su vida. De censura real, no esa censura que de pronto nos ponemos nosotros mismos los periodistas. Bueno, censura real es de experimentar el miedo por la delincuencia que azotó, pues, de manera seria acá, la comarca lagunera. Ese miedo que infunden los grupos fácticos que de pronto no tienen rostro, pero sabes que están ahí. Sabes que pueden atentar contra tu vida, contra la de las personas con las que convives diariamente, compañeros de trabajo y demás. Yo creo que eso es lo más complicado por lo que he atravesado en este encargo del mundo periodístico, ¿no? El hecho de enfrentar el miedo, pero un miedo real, no un miedo de que posiblemente, no. Un miedo real de que sabes que puede ocurrir o lo que puedas decir o lo que puedas hacer, puedes encadenar una situación funesta. Ángel enfrentó experiencias fueras de su país y regresó a su casa, La Laguna. Ahí tuvo otra oportunidad, ser director de operaciones del canal más importante y más visto en la comarca, Multimedios Televisión. Un hombre de trabajo que solo busca el éxito en cada cosa que hace y que pase lo que pase en su vida, siempre busca tener una paz interior. Ángel Antonio Carrillo Romero, el amigo, el hermano, el jefe, el padre, el ser humano. Ángel Antonio Carrillo Amén.